¡Muy buenas amantes y fans del buen fútbol! El Manchester City no ha logrado imponerse al Leipzig Finalmente se decidirá todo en la vuelta en el Etihad Stadium Y es que lo que parecía que iba a ser un partido sencillo para los ingleses Se adelantaba muy pronto mediante Riyad Mahrez y su gol Pues finalmente acabaría en empate Y es que el Leipzig en el segundo tiempo ha apretado y muchísimo Se toparon con el empate tras un remate aéreo de Guardiol Que de verdad, el poderío físico, el salto que ha hecho el croata es espectacular Dudo mucho que el Leipzig consiga mantener en sus filas al central de 21 años Que ya fascinó durante el Mundial Y sigue demostrando unas cualidades espectaculares En líneas generales, muy poquito del Manchester City Se nota muchísimo la ausencia de Kevin De Bruyne Una ausencia por enfermedad, creo que dijo Pep Guardiola Haaland, muy muy poquito Y yo por ejemplo, jugadores como Jack Grealish Son jugadores que para mí, a mi parecer, son jugadores sobrevalorados Lo que no entiendo es que en un partido tan gris de Haaland Pep Guardiola no dé entrada a futbolistas como Julián Álvarez Que son jugadores perfectos para estos partidos para atacar las espaldas y los espacios Últimamente Guardiola no está contando nada con Julián Álvarez Una decisión que me llama bastante la atención Creo que en los últimos partidos ha sumado 50 minutos o algo así Una verdadera salvajada y más viendo el rendimiento que venía dando la araña Álvarez en el Mundial Y más viendo que hoy, por ejemplo, Haaland, muy poquito Llama la atención que este Manchester City Por muy increíble que parezca Sí, es el Manchester City Ya en la liga está siendo bastante cuestionado por algunos resultados Ya sabéis que es segundo, es persecutor directo del Arsenal Pero tiene al Manchester United detrás persiguiéndole Y por más increíble que parezca aún Mucha gente cuestiona que el Manchester City juega peor con early Haaland Y que el fichaje no fue el acertado Y no por los números Porque evidentemente los números del noruego son asombrosos Dan miedo a cualquiera Sino porque aseguran que el estilo del juego del Manchester City Ha cambiado bastante con la llegada del noruego Viéndose perjudicado el estilo vertiginoso que podíamos ver antes Por ejemplo, cuando jugaban con Falso 9 Hoy no entiendo, por ejemplo, cómo nos sale Phil Foden Necesitas a un creador Necesitas a un jugador que tenga ese toque distinto Y Guardiola no lo saca No sé si estaría con una molestia Si no lo ha querido sacar No lo sé, no lo entiendo muy bien Porque ni Bernardo Silva Ni Jack Grealish Ni Gundogan Ni nadie parecía estar teniendo el día El Leipzig es más Incluso en el segundo tiempo Han podido adelantarse El Manchester City se mostrará muy molesto Por esta acción en el segundo tiempo En la que no le han marcado penalti Decidme Los que hayáis visto el partido Para ustedes esto es penalti Ha hecho bien el árbitro en Nopitar Desde luego los ingleses están muy enfadados Luego por otra parte Hemos tenido el partido también del Inter-Milán Frente al Porto Y es que en los minutos finales Lukaku ha logrado conseguir Y ha abierto la lata Dando un resultado beneficioso Para la vuelta en Odragao Que es un estadio durísimo Y digo bien durísimo Y una vez más estamos viendo Que en ambos partidos son resultados Muy apretados Muy apretados La Champions Nadie regala absolutamente nada A no ser que seas el Real Madrid Que ya lo vimos ayer Le metieron 5 al Liverpool en Anfield Como si de nada se tratara Como si fuera lo más sencillo del mundo Y no quiero volver a pensarlo Porque ayer ya me dejaron planchado Lo del Real Madrid en Europa Es algo asombroso O sea es algo inexplicable Desde luego quiero que me comentéis Que os ha parecido el partido del Manchester City Muy poquito A mi por ejemplo Yo pensaba que iba a haber algo de Erling Haaland Y es lo que os digo Cuando no hay un creador Es que es muy complicado Y Haaland pues no ha tenido tampoco muchas ocasiones Pero también es cierto Que es que no es que haya sido poco de Haaland Es que ha sido muy poco del Manchester City En líneas generales No entiendo para nada lo de Julián Álvarez Si alguno sabe algo Quiero que me lo dejéis en caja de comentarios Yo es algo que Yo voy viendo jornada tras jornada de la Premier Y no entiendo Los pocos minutos que le da Guardiola Es algo que no entiendo Y más en la edad que está Yo creo que ahora es momento para que explote Para que siga evolucionando Más como venía del Mundial Pero como siempre Habrá que ver que sucede en la vuelta El banquillo del City A mi me llama bastante la atención Que no haya contado apenas con estos futbolistas En fin Habrá que ver que sucede en la vuelta Comentadme a Mantes y Fundermont Fútbol Que os ha parecido a ustedes Si era penalti o no Y que pensáis de que no se le dé minutos a Julián Álvarez Desde luego el Inter ha sacado un muy buen resultado Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!